Mucho me has dicho acerca de cuáles son mis hábitos que hago y demás. Bueno, cuando encuentro una guitarra cerca como este este caso, a pesar de estar muy oxidado, me gusta y me relaja mucho hacerlo. Así que, por pura diversión, dime si reconoces esta increíble canción. Hola, aquí abajo, y dime, ¿qué haces tú para relajarte? Esto es Filosofía en Tiempos de No Filosofía. Disfruta tu domingo y nos vemos en breve.